Vamos a pasar a Toledo, porque desde allí se inauguró un puente que comunica y conecta a nueve veredas de este municipio. Nuestro compañero Jairo Alonso nos tiene toda la información. Muy buenos días, Jairo Alonso, ¿cómo amanece Toledo? Muy buenos días. Este puente fue construido en la vereda de Itámara y se constituye en un gran alivio para los habitantes de la región del Margua, quienes vivían momentos de dificultad, especialmente en época de invierno. Durante muchos años, nueve veredas esperaban la solución a sus problemas de transporte. Este sueño hoy por fin se hace realidad. En época de lluvia, la quebrada ahondaba muchísimo y nos dejaba incomunicados. Teníamos problemas con los estudiantes, con personas enfermas. Teníamos un problema grandísimo. Ya gracias a Dios tenemos el puente que anhelábamos. La zona urbana también celebra la entrega de esta obra, pues facilita el acceso de los productos agrícolas que se cultivan en la zona. Beneficia nueve veredas al corregimiento de San Bernardo porque ya la gente va a poder sacar sus productos sin ninguna dificultad, como son la leche, la panela, el ganadito. Gracias a esta mega obra ya hay una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la región del Margua. Los líderes sociales valoran la gestión realizada para lograr la culminación de esta obra. Agradecerle al doctor Jairo Alberto Castellano y su equipo de trabajo. Fue uno de los compromisos con las comunidades de la zona del Margua. Llevar a cabo esta obra tan interesante. La vemos realizada y la vemos al servicio de la comunidad. Y agradecerles a cabo uno de los presidentes y a los honorables concejales quienes estuvieron también en ese momento, como jueja Iván Acevedo y aquí de la zona y los demás concejales de nuestro municipio. Esta es la información que entregamos desde el municipio de Toledo. En Oriente Noticias, estamos informando. ¡Gracias!